Cinta La Watchtower tiene otra fecha para el Armagedón para el 2034. No es para nadie ninguna novedad que la secta de los testigos de Jehová han dado diversas fechas del Armagedón a lo largo de sus 130 años de su creación por el pastor Charles Rousseli. La primera fecha del Armagedón predicha por Rousseli fue para 1914 y después cambiada para 1915 y no pasó nada, la segunda ocurrió con Joseph Rutherford quien dio el año de 1925 como el fin del sistema de cosas y nada sucedió. Después Nathan Knorr hizo lo mismo con ayuda de Fred Franz quienes anunciaron definitivamente el Armagedón para 1975. Ninguna de estas fechas fueron correctas y todos los presidentes de la WT, como su cuerpo gobernante, resultaron en ser unos notables farsantes y falsos profetas. El dar fechas y expectativas de un Armagedón a puertas le significó a la WT en una mayor colocación de su literatura y dinero a raudales para sus arcas. Eso fue lo único real en la sociedad WT, es decir, más dinero ganado. Hoy la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová se cuida de no dar más fechas fallidas abiertamente, sino más bien sugerirlas para que cada lector saque la fecha por sí solo. La Watchtower ahora tira la piedra y esconde su mano, pues le conviene tener asustados a los hermanos para que coloquen más y más literatura casa por casa y tener más ingresos. Con este video demuestro que los testigos de Jehová ya tienen una nueva fecha para el Armagedón fijada para el 2034. Ya no ponen el año, pero te llevan de la mano para que llegues tú solito a esa fecha. Veamos pues este video contundente. Es hora de partir para siempre de la Watchtower y no volver nunca más.